Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y cómo le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Donde se extrañan melodías Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le pregunta al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Lo siento, es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyados En el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena, mal, lo suma Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Lo más bonito que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Va a cantarte por compa y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Es que un huelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad, corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena, mal, lo suma Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla O de la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos de morderte la boca Y aunque entiendo que tú Tú siempre tienes la última palabra En esto del amor Yo hoy le pido a tu ángel de la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No seas usted señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con el anidos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganarla Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No seas usted señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con el anidos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certeza Y es que yo quiero ser el que nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Quiero ser tu carnaval, tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar todos tus males Quiero que seas mi tango de Gardel, mis octavillas, mi media luna de miel, mi blues, mi octava maravilla El baile de mi salón, la cremallera y los botones Quiero que lleves tu falda y también mis pantalones Tu astronauta El primer hombre que pise tu luna Lavando una bandera de locura Para pintar tu vida de color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor ¿Qué señor? ¡Vete! ¡Vete con su puto dinero de mierda! ¿Por qué tienes que hacerlo siempre tan difícil? ¿Cómo te vas siempre a este papá? ¡Aquí me estás tonta! ¿Se papá con esta? ¡Felicito yo! ¡Me voy con él! ¿Lo entiendes? Pues bien, pues ¡Vete! ¡Vete! ¡De puta madre, vete! Pero que sepas que no te vas con él Que te vas con su dinero ¿Y tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro, no como tú ¿Estás hablando de un futuro? Un futuro con un tío que ni siquiera quieres Que te tiene por un capricho de hoy Que mañana tendrá otro Que te acabará dejando tirada, María Y luego te acabarás acordando de mí De ti y de tus bocarillas de chorizo Vámonos, María, tengo el coche mal aparcado Sí, claro, no voy a hacer que la grúa se te lleve el Ferrari de papá ¡Es lo único que a ti te importa! ¡Bajo! ¡Basta! No va a cambiar más ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! ¿Eh? ¡Vete detrás de su dinero de mierda! ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! ¿Te vas con su puto dinero? ¡Vete detrás de su puto dinero! mucho más por viejo que por ser el rey de todos nuestros males con la realidad te vas a dar de bruces si piensas que un euro es mejor que un detalle porque una ventana que da un patio luces puede brillar más que una que da la calle y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía así que vete en busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo qué pena me das niñita consentida con tu cheque falso al portamor vencido aunque pensándolo bien pues sería nuestro futuro tú que prefieres un beso que un beso y yo no tengo ni un puto duro tú que solo comes hojas y yo solo carne roja yo vivo en un cuento chino y tú en una peli de al modo oval tú que presumes de atea mientras yo vivo de la marea un dios puso en mi garganta y ahora vete en busca de aquella cartera que sostenga tus tratamientos de belleza mientras tengas porque sabrás que eso no dura eternamente amiga mía así que vete en busca de cada delirio de grandeza y si la vida te endereza y tu caballo ganador se te despeña recuerda que tú rechazaste ser la flor para mi vida por ser solo un pétalo en la de ese tipo qué pena me das niñita consentida con tu cheque falso al portamor vencido yo solo espero que esto no soñe a reproche pero cuando no te quede el techo que al cantar te sentirás vacía y como un jarro de agua fría será cuando mires atrás no te quede el techo que al cantar 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 Busco una causa perdida, llegar a tu corazón Busco una causa perdida y mis lágrimas cantan por mí esta canción Porque tú eres la rosa de espinas que arañan cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras, un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más o conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Un callejón sin salida y para muestra un montón En este eclipse de luna me toco la tierra y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas que arañan cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo, ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras, un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más o conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos No me quieres mirar pero miras, un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca Imaginándole a él contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más o conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Puedes amarme sin más o conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Con el cielo y con la tierra Con la luna y las estrellas Te comparo And the winner is Tu mirada siempre Y maldigo el roce de tu piel Y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más Ya no aguanto más Lo maldigo todo Es imposible Tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte Vengo a decirte Ya sin rodeos Solo soy un hombre Tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer Que solo soy un hombre Que solo soy un hombre Que busca ser el único habitante de tu piel Con la más bella flor del jardín del Edén La aurora boreal Con las piedras preciosas Con el arco iris Con el Taj Mahal Te sigo comparando amor Pero nada brilla más Más que tu sonrisa Y maldigo el roce de tu piel Y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más Lo maldigo todo Es imposible Tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte Ya sin rodeos Solo soy un hombre Tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer Solo soy un hombre Solo soy un hombre Que busca ser el único habitante de tu piel Te compararé Te compararé Y no encontraré Porque en este mundo no hay nada que iguale el roce de tu piel Te compararé Pero dará igual Porque no habrá nada que para olvidarte Te consiga encontrar Y consiga encontrar Porque no habrá nada Eso ya no sé Que no existe el agua que calme esta sed Pero es que reviento si yo no lo intento por última vez Seguirás tan amarte para martiré Si quieres la luna te la bajaré Pero por favor amor déjame ser Déjame ser El único habitante de tu piel El único habitante de tu piel Y que en tus brazos Y que en tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse No te he conocido Provocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente Y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo No sospecha nada De que en el silencio Vive la traición Puerta con puerta Con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Dos desconocidos Dos desconocidos Si ella supiera que pueden amarse Dos desconocidos Si ella supiera lo que hacemos los dos Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Dos desconocidos Dos desconocidos Si ella supiera que pueden amarse Dos desconocidos Dos desconocidos Dos desconocidos Dos desconocidos Déjame recorrer tu cuerpo con mi boca Déjala lengua arder como un volcán Si sobra está la piel que hacemos con la ropa Y al abrazarte fuerte puedo volar Dejemos que la magia nos venga a ver Entrelazados a tres metros del suelo Que no note de nada por esconder Y que se entere el mundo que por ti me muero Eres tan dura Como la piedra de mi mechero Me asaltan dudas De si te quiero Y eres tan fría Ay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de cero Que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ya hace tu vida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Que se llevó a la luna Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo en mi espalda Dibujando un corazón Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques de cero Que me entran si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Le pido a la luna Le pido a la luna Que alumbre tu vida La mía hace ya tiempo Que ya hace tu vida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos Este circo que un día montamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo todo lo cura Porque un clavo saca otro clavo Siempre desafinado Y mientras rebusco en tu basura Nos van creciendo los enanos Este circo que un día montamos No, 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 no No, no, no No, no, no Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle Que seguro Cupido malinterpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y cómo le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Él la miró y ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Ella le contestó Ella le contestó lo siento Es que estuve ocupada Aunque para ser tan sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo vía Pero no se fue la luna Se quedó haberlos apoyado en el hombro del sol Alúmbrales con fuerza Alúmbrales con fuerza Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y otros prefieren llamar casualidad Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compás y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo de nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por compás y segundo Mientras tú me bailas como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que el muelle de San Blas Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción buena Amarlo Porque cuando un hombre ama a una mujer Lo sabe desde el momento en que la ve Y no importa si algo falla De la mano de quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que lleva tiempo dormido Pensando que estaba vivo Yo te prometo contigo Envejecer Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan en besos Todos mis intentos Es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con el anidos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristeza Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certedad Hoy le pido a la luna Que me alargue esta noche Y que alumbre con fuerza Este sentimiento Y baile en los corazones Y aunque entiendo que tú Será siempre ese sueño Que quizás nunca podría alcanzar Yo hoy le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Y arrojo en la batalla Pa' ganar Y es que yo no quiero pasar Por tu vida como las modas No se asuste señorita Nadie le ha hablado de boda Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas de tu cama Tu guerra todas las noches Tu tregua cada mañana Quiero ser tu medicina Tus silencios y tus gritos Tu ladrón, tu policía Tu jardín con el anidos Quiero ser la escoba Que en tu vida Barra la tristedad Quiero ser tu incertidumbre Y sobre todo tu certedad Y es que yo quiero ser el que Nunca olvida tu cumpleaños Quiero que seas mi rosa y mi espina Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios y tus finales Quiero ser el mar donde puedas ahogar Todos tus males Quiero que seas mi tango De Gardel Mis octavillas Mi media luna de miel Mi blues Mi octava maravilla El baile de mi salón La cremallera Y los botones Quiero que lleves tu falda Y también tus pantalones Y también tus pantalones Castronauta El primer hombre que pise tu luna Lavando una bandera de locura Para pintar tu vida De color, de pasión, de sabor, de emoción y ternura Sepa usted que yo ya no tengo cura Sin tu amor ¡Suscríbete al canal! Pero que sepas que no te vas con él Que te vas con su dinero ¿Pero tú qué sabes? Por lo menos él tiene un futuro No como tú ¿Estás hablando de un futuro? Un futuro con un tío que ni siquiera quieres ¿Eh? Que te tiene por un capricho de hoy Que mañana tendrá otro Que te acabará dejando tirada, María Y luego te acabarás acordando de mí De ti y de tus bocarillas de chorizo Vámonos, María Tengo el coche mal aparcado Sí, claro No voy a hacer que la grúa Se te lleve el Ferrari de papá ¡Es lo único que te importa! ¡Basta! No va a cambiar nada ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! ¡Eh! ¡Vete detrás de su dinero de mierda! ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! ¡Vete detrás de su puto dinero de mierda! Educadamente te daría un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien Pues sería nuestro futuro Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de al modo bal Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Con Dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no señale proche Pero cuando no te quede te choque al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás No, no, no. Busco una causa perdida Llegar a tu corazón Busco una causa perdida Y mis lágrimas cantan por mí esta canción Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Un callejón sin salida Y para muestra un botón En este eclipse de luna Me toco la tierra Y a él le toco el sol Porque tú eres la rosa de espinas Que araña en cualquier estación Porque tú eres la cosa más linda del mundo Ahí te doy la razón No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos No me quieres mirar pero miras Un día quieres jugar y otro no Quieres amarme a escondidas Y yo ya no aguanto mirando el reloj Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más Compartiendo tu boca Imaginándole a él Contemplar el milagro que es verte sin ropa Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Puedes amarme sin más O conformarte con menos Lo que decidas será lo que nos merecemos Con el cielo y Con la tierra Con la luna y Las estrellas Te comparo And the winner is Tu mirada siempre Y maldigo el roce de tu piel Y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones Que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más Ya no aguanto más Lo maldigo todo Es imposible Tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas Reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte Ya sin rodeos Solo soy un hombre Tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer Que solo soy un hombre Que busca ser el único habitante de tu piel Con la más bella flor Del jardín del Edén La aurora boreal Con las piedras preciosas Con el arco iris Con el Taj Mahal Te sigo comparando amor Pero nada brilla más Más que tu sonrisa Y maldigo el roce de tu piel Y maldigo a todos los poetas Y maldigo también las canciones Que hablan del amor que dejamos a medias Ya no aguanto más Lo maldigo todo Es imposible Tocar el cielo Tengo mis alas calcinadas Reducidas a cenizas por tu fuego Vengo a decirte Ya sin rodeos Ya sin rodeos Solo soy un hombre Tan enamorado que no sabe cómo decirte mujer Solo soy un hombre Que busca ser el único habitante de tu piel Te compararé Y no encontraré Porque en este mundo no hay nada que iguale el roce de tu piel Pero no hay nada que para olvidarte consiga encontrar Porque no habrá nada Eso ya no sé Que no existe el agua Que calme esta sed Pero es que reviento Si yo no lo intento Por última vez Por última vez Seguirás a amarte para amarte iré Si quieres la luna Te la bajaré Pero por favor Amor déjame ser Déjame ser El único habitante de tu piel Si ella supiera Que por la noche bailas conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de un hijo Téctico Que tú me elevas Y que en tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Provocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente Me veo diferente Y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo comienza en tu pecho Y termina en tu ombligo No sospecha nada De que en el silencio Vive la traición Puerta con puerta Con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios Si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse Los desconocidos Déjame recorrer tu cuerpo con mi boca Déjala lengua arder como un volcán Si sobra acá la piel que hacemos con la ropa Y al abrazarte fuerte puedo volar Dejemos que la magia nos venga a ver Entrelazados a tres metros del suelo Que no nos quede nada por esconder Y que se entere el mundo que por ti me muero Si ella supiera que es por la noche baila conmigo A la luz de los faros de un coche Con la luna de único testigo Que tú me elevas Y que en tus brazos me llevas al cielo Cada vez que se escapa un te amo El tiempo se vuelve de hielo Si ella supiera que en cada palabra Que sale de tu boca Mi voz se cuela Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse No te he conocido Provocaste un seísmo que lo pudo sentir Hasta el niño inocente que aún habita en mí El espejo no miente Me veo diferente y aunque suene injusto y cruel No sospecha nada De que estoy contigo De que mi universo comienza en tu pecho y termina en tu ombligo No sospecha nada No sospecha nada De que en el silencio Vive la traición puerta con puerta Con nuestros remordimientos Aunque de nada me arrepiento Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que estando contigo Desaparece todo lo prohibido Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos los dos Ay Dios, si ella supiera lo que hacemos tú y yo Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Si ella supiera que pueden amarse los desconocidos Déjame recorrer tu cuerpo con mi boca Déjala lengua arder como un volcán Si sobra está la piel que hacemos con la ropa Y al abrazarte fuerte puedo volar Dejemos que la magia nos venga a ver Entrelazados a tres metros del suelo Que no nos quede nada por esconder Y que se entere el mundo que por ti me muero ¡Oh! 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 Oh, oh.